Te voy a platicar sobre cuál es el proceso completo desde que empiezas a buscar un departamento hasta que te puedes mudar y llamarlo tuyo. Antes de continuar, los quiero invitar a que se suscriban al canal, escriban sus comentarios y den like a este video. Lo primero que tienes que hacer, pues obviamente es la búsqueda, ¿no? Vamos a buscar un departamento. Hoy en día hay muchísimos lugares en internet en donde puedes encontrar una gran oferta de departamentos. Estas páginas de internet se llaman portales inmobiliarios. Son portales que son específicamente enfocados a que tú puedas encontrar una casa o un departamento en venta. Ojo, no todos los portales inmobiliarios tienen los filtros correctos para poder determinar si las propiedades que se están anunciando ahí se pueden efectivamente comprar o no. Una de las mejores ideas para poder encontrar tu departamento o tu casa es subirte al coche y manejar alrededor de esa zona en donde tú quieres vivir. Y por lo general vas a encontrar muchos letreros de propiedades en venta en donde vas a poder ver el teléfono del asesor inmobiliario que trae la propiedad, marcar y contactar directamente para poder agendar una visita a la propiedad que ya estás viendo de forma física. La segunda parte del proceso es el primer contacto. Una vez que encontraste la propiedad en línea o offline, pues vas a ser el primer contacto, ¿no? Aquí siempre vas a tener una de dos opciones. Ya sea que contactas directamente al dueño de la propiedad, porque la subió directamente el dueño, o que contactas con un agente inmobiliario. El agente inmobiliario por lo general te va a poder dar una mejor visión de qué se trata la propiedad y de cómo se vive dentro de la zona que estás buscando. En el caso de que un agente inmobiliario sea quien recibe tu contacto, te ayudará de manera sustancial, ya que cuenta con más inventario y tus opciones se van a abrir de una forma muy importante. El tercer paso es visitar la propiedad. Si ya viste una o más propiedades que te interesen, bueno, pues lo siguiente es hablar con el agente inmobiliario o con el dueño de la propiedad para agendar el momento oportuno para poder ir a ver una propiedad. Es súper importante que conozcas bien tus finanzas, porque a pesar de que parece una transacción sencilla, el comprar un departamento implica muchos costos ocultos. Te invito a que veas mi video en el cual hablo de todos los costos ocultos que pueden existir al comprar un departamento. El siguiente paso es realizar la oferta. Si ya fuiste a ver la propiedad y te gustó, ya sabes que la puedes comprar, que está dentro de tus posibilidades financieras, lo siguiente lógico es hacer una oferta al dueño de la propiedad. Para ofertar, te quiero sugerir algo. Una de las cosas que hacen que se caigan las ofertas o que no puedas comprar muchas veces el departamento o que cambien los términos en los contratos, es que no se hagan las ofertas de forma escrita. Ahora, siempre debes asegurarte que la oferta que vayas a hacerle a tu contraparte, que es el vendedor de la propiedad, sea una oferta formal y por escrito. Hay ciertas partes que son indispensables en la carta de oferta de la compra de un departamento. Apóyate con tu profesional inmobiliario para que te ayude a redactar esa carta y hacérsela llegar al propietario. Ahora vamos a la siguiente parte, aceptación de la oferta. Tú ya mandaste una oferta, la mandaste por escrito como debe ser en una redacción formal y bien hecha. Lo siguiente es que el dueño de la propiedad reciba la oferta. Esta va a ser recibida por el agente inmobiliario y el agente inmobiliario se la va a pasar directamente al dueño de la propiedad. Y lo más importante es que el agente inmobiliario se asegure que el dueño de la propiedad firme con su puño y letra la aceptación de la oferta. Que no quede en el aire. No hay que dejar en una transacción inmobiliaria. No puedes dejar absolutamente nada en el aire porque puede haber algún problema. Así es que mi recomendación número uno es que te asegures de que la aceptación de la oferta sea por escrito y que sea firmada por el dueño de la propiedad. Al firmar un contrato privado de compraventa, el dueño de la propiedad va a transferir el dominio de la propiedad a ti. En ese momento tú ya eres dueño de la propiedad. A pesar de que no se haya escriturado la propiedad. Pero igual, de igual manera, ya eres dueño de ciertas obligaciones y derechos. Así como el propietario de la propiedad es dueño de ciertas obligaciones y derechos. Por lo tanto es muy importante que al redactar un contrato privado de compraventa, siempre te apoyes de un profesional inmobiliario que sepa qué es lo que está haciendo. Ya que este documento va a forjar la base más importante para que tú puedas ser dueño de una propiedad y se te transfiera la propiedad. Existen dos elementos clave para transferir la propiedad de un propietario a un comprador. Uno de ellos es la transmisión de dominio y otro de ellos es la transmisión de propiedad. El contrato de compraventa privado debe de incluir una cantidad de cláusulas que son muy importantes para poder protegerte a ti como comprador. No dejes de preguntarle a tu agente inmobiliario profesional que te ayude a hacer este contrato para poder negociar los mejores términos y la mejor forma para poder comprar el departamento que se adecue a tus necesidades. Ahora vamos a hablar de la última parte, la escrituración, con el notario público. Esta es la parte en la cual todos los elementos del ropecabezas de la compra de tu departamento se van a unir para darle forma a la compra. Desde la oferta, la aceptación de la oferta, el contrato privado de compraventa, tu hipoteca y todas las cuestiones que son necesarias para que la compra que hiciste se vuelva pública y que de cierta forma todo el mundo pueda saber que la propiedad de ahora en adelante va a ser tuya. Quien determina esto es el notario público. Es muy importante que sepas y que conozcas exactamente todos los papeles que te va a requerir el notario porque los tienes que estar preparando desde que firmas el contrato privado de compraventa. Si tú no tienes todo lo que pide el notario, se puede complicar la operación. Una vez que escrituraste tu departamento, pues ya tu siguiente paso es simplemente hablarle a una empresa de mudanza para que te ayude a llevar tus cosas y tomar la posesión del lugar, mudarte y celebrar. Y bueno, con esto terminamos el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, comentar y darle like al video.